Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial. Tengo acá el teléfono más reciente de Poco, el M6 Pro, y ¿qué vamos a ver? Algo muy sencillo. Les voy a enseñar cómo configurar, cómo personalizar y cómo sacarle el mayor provecho a este celular para que no se limiten solamente a utilizarlo con las aplicaciones que normalmente utilizamos a diario, sino que sepan qué trucos, qué funciones ocultas viene dentro de este dispositivo. Los invito para que se pongan cómodos, para que se suscriban al canal, ojo con eso, si están suscritos al canal y activan la campanita que está al lado que dice todas, cada vez que nosotros subamos videos como estos, YouTube les va a enviar una notificación y así no se van a perder ninguno de nuestros videos. Al final ustedes van a resultar ahorrando muchísimo dinero porque todo esto es gratis. Así que vamos con el video. Vamos a empezar entonces con las funciones de este dispositivo. Resulta que en muchas ocasiones a mí me ha sucedido, presto el teléfono y cuando me lo devuelven, las aplicaciones que yo tenía por acá en esa parte, pues resulta que ya no están en su lugar. O inclusive, a veces, algunas aplicaciones que tienen que ver con el funcionamiento del celular, terminan eliminadas. Mucha gente, por ejemplo, borra la Play Store y créanme que es un complique después volver a acomodarlo como estaba. Entonces, para evitarnos este dolor de cabeza, van a darle acá un pellizquito a la pantalla. Se abren estos accesos en la parte de abajo. Al lado derecho hay una tuerquita. Vamos a ingresar a esta tuerquita. Listo, acá me aparecen estas opciones. Y en esta parte hay una opción que dice fijar diseño de la pantalla de inicio. Listo, esta la vamos a activar porque viene desactivada de fábrica. Y a continuación, pues vamos a ver lo que sucede. Voy a salirme de acá, le doy en listo, me salgo y voy a tratar de mover las aplicaciones. Ah, ah, ya no puedo porque me dice que el diseño de pantalla de inicio está fijado o está bloqueado. De esta manera, me voy a evitar ese problema de que me estén moviendo las aplicaciones del lugar. Así que, lo recomiendo. ¿Qué otras configuraciones podemos hacer acá? Acá, pellizquito, tuerquita y acá pues resulta que podemos acomodar esos íconos de las aplicaciones en columnas de 5x6, de 4x6. Ustedes deciden cómo quieren hacerlo. Entonces, en este caso, el teléfono viene de 5x6. Bien habilitada una opción que dice rellenar espacio de aplicaciones desinstaladas. ¿Qué significa eso? Que cuando yo quito alguna aplicación o la elimino de mi panel de aplicaciones, el teléfono automáticamente la reemplaza y tapa ese hueco, que en algunas ocasiones tiende a verse un poco feo. Si ingreso donde dice más, me aparece todo esto. Cajón de aplicaciones, navegación del sistema, fijar diseño de pantalla, tamaño de los íconos, que es súper interesante. Ustedes acá pueden, de acuerdo a la capacidad que tienen, a la capacidad visual, pueden aumentar de tamaño los íconos o los pueden reducir si tienen una vista de águila o lo dejan como viene configurado de fábrica. También van a encontrar acá organizar elementos en recientes, mostrar estado de la memoria, absolutamente todo lo que se puede configurar en el celular. Así que los invito para que vengan a este tipo de paneles y exploren su dispositivo. Si yo deslizo acá el panel de aplicaciones, me aparecen acá diferentes accesos directos. Entonces, por ejemplo, acá tengo la captura de pantalla, la linterna, el bloqueo de pantalla. Si vengo a la derecha, si me desplazo a la derecha, encuentro todos estos accesos. Tenemos varios para revisar. Los más interesantes, por favor, háganlos, revísenlos. A lo mejor alguno de esos les va a gustar y lo van a dejar activo. Tengo grabadora de pantalla, este que está aquí en la esquina. ¿Qué es eso? Le voy a dar clic y automáticamente aquí se me abre este menú. Si yo le doy clic al botón rojito, comienzo a grabar todos los movimientos que yo haga en el celular. Todo esto que estoy haciendo acá, en este momento, me está quedando grabado en un clic de video. Y ese clic de video, obviamente, yo lo voy a poder compartir por las diferentes plataformas o lo voy a poder subir a plataformas como esta, donde ustedes están viendo el video. Si quiero detener la grabación, vengo acá, toco el cuadrito, automáticamente esa grabación se me va a la galería. Vamos a revisar, galería. Y observen, aquí está mi clic de video. Como les digo, esta aplicación yo la recomiendo para creadores de contenido, para tutores, para maestros, que desean grabar algún tipo de tutorial y compartirlo con sus alumnos. Es muy práctico, nos permite editar y la verdad es que queda con una muy buena resolución. Una aplicación muy práctica que ya viene instalada en el teléfono. Vamos a seguir revisando este teléfono por acá, porque acá tenemos muchas cosas interesantes que ver. Otra aplicación que yo les recomiendo muchísimo es esa que dice Emitir y que también ya viene instalada en el celular, en el dispositivo. ¿Para qué me sirve esa aplicación de Emitir? Pues muy sencillo. Esa aplicación Emitir es la que me va a permitir proyectar todo lo que yo hago en el teléfono a una pantalla de un televisor. En este caso, en ese apartadito, él va a detectar el televisor que tengan cerca, pero debe estar conectado tanto el televisor como el celular a la misma red Wi-Fi. Y acto seguido, pues todo lo que ustedes hagan en el celular se va a ver proyectado en la pantalla del dispositivo. A mí me parece genial esta aplicación, sobre todo si ustedes están viendo videos en esta plataforma y les parece muy pequeñita la pantalla del celular y la quieren proyectar a una pantalla mucho más grande. Pero, con esta aplicación ustedes pueden ver las fotos, los videos, todo lo que tengan guardado en su galería. Súper. Uno, dos y tres. Súper recomendado. Sigamos explorando el teléfono entonces por acá. Y vamos a ver qué otra aplicación. Hay algunas aplicaciones que nos van a ayudar para ahorrar carga en el teléfono, que nos ayudan para que el dispositivo se recaliente menos de lo normal. Hay aplicaciones que nos ayudan a proteger muchísimo nuestra visión. Por ejemplo, acá tenemos dos. El modo lectura, si yo lo activo, la pantalla se pone de un color como amarillo y esto me va a ayudar a proteger mis ojos, sobre todo si trabajo durante mucho tiempo frente al celular o si me expongo a trabajar en lugares de poca luminosidad. El modo lectura y el modo oscuro lo que hace es ponerme la pantalla completamente negra, el fondo. Observe. Entonces, son dos modos, como les digo, que me aportan sobre todo en el apartado de salud. Con este modo oscuro y el modo lectura, mis ojos se van a cansar muchísimo menos. La pantalla de su teléfono se va a recalentar menos al tener una pantalla oscura. Recuerden que las pantallas negras tienden a consumir más energía. Entonces, son algunos beneficios que nos aportan estas dos aplicaciones. Si ustedes lo quieren programar, simplemente lo van a tocar, acceden a la aplicación y van a poder configurarlo. Van a poder elegir la hora en la que inicia y también la hora en la que finaliza. Además, en estos accesos ustedes van a poder encontrar acá, ahorro de batería, no molestar, escáner, ventanas flotantes, vibrar, NFC, absolutamente todo. Vamos ahora a configuraciones. Voy a entrar a configuraciones, aquí donde dice pantalla. Y en pantalla voy a buscar por acá, a ver, vámonos por acá, tasa de refresco. La tasa de refresco es lo que evita que nuestro teléfono se recaliente más de lo normal, sobre todo si estamos en temas de juegos o en aplicaciones muy pesadas. Él viene predeterminado, pero lo podemos personalizar. Tenemos tasa de refresco que va desde 60 hasta los 120 Hz en pantalla. Así que por acá ustedes lo pueden configurar. Como les digo, el de fábrica viene a 60 Hz. Así que vengan, lo exploran, prueben en 120 a ver qué tal. Ahora acá en configuraciones, voy a ingresar a un apartado que se llama pantalla de inicio. Vamos a ingresar acá y voy a buscar esta que se llama navegación del sistema. Ingresen acá por favor. Y en navegación del sistema vamos a encontrar gestos y botones. De fábrica él viene configurado así, en botones, que son estos botoncitos que ustedes ven ubicados en la parte de abajo. Si no les gusta esto, pueden habilitar gestos. Le dan acá. Automáticamente los botones se van y aparece una rayita. La rayita es interesante ¿por qué? Porque me da un aspecto de una pantalla mucho más grande, mucho más bonita, mucho más estética. Si yo activo el tema de botones o si lo dejo como viene de fábrica, esto me quita casi un centímetro de pantalla. Entonces es un centímetro menos que vamos a tener para aprovechar nuestro dispositivo. ¿Qué más vamos a encontrar acá en este apartado de ajustes adicionales? Bueno, tenemos por acá modo trabajo, el segundo espacio. El segundo espacio es súper interesante. Ojo a esto. Si ustedes abren acá y lo activan, es como si tuvieran dos celulares en uno. Y a este segundo espacio, ustedes pueden enviar las aplicaciones que quieren mantener ocultas. Esto es para, por ejemplo, aplicaciones de correos electrónicos, aplicaciones bancarias que ustedes no quieren que nadie más tenga acceso. Se crean el segundo espacio y envían allí las aplicaciones. Y este segundo espacio, ustedes van a tener que meterle una clave, ya sea un pin o con el lector de huella, para poder ingresar. De lo contrario, cualquier persona que haga el celular y mire el icono y le dé clic, sencillamente no va a poder ingresar. Interesante este segundo espacio para temas de seguridad. Y tenemos acá este que se llama también modo a una mano. Porque como estos teléfonos vienen con pantallas tan grandes, ya se nos dificulta poder manipularlos con una sola mano. Si yo voy a la parte de arriba y luego a la parte de abajo, la verdad es que el teléfono trata de caerse. Si activo el modo a una mano y deslizo acá este botoncito hacia la derecha, reduzco la pantalla casi a la mitad del tamaño real. Entonces acá ya puedo manipularlo mucho más fácil. Puedo ir acá arriba, puedo venir abajo con una sola mano. Este recomendado para personas que de repente tienen las manos muy pequeñitas y teléfonos así como estos, paneludos, tremendamente grandes. Así que por favor vayan y la exploran. Ahora vamos a meternos en la cámara fotográfica. Vamos a ingresar acá y en el apartado fotográfico tenemos muchísimas cosas para revisar. Tardaríamos horas, pero vamos a revisar las más interesantes. Acá tengo un menú de opciones. Si yo me vengo a la que dice más, se me abren estas opciones. 64 megapíxeles que es la resolución máxima para este teléfono. La cámara lenta, el timelapse, son diferentes modos de hacer tomas. La de 64 megapíxeles les va a brindar el enfoque con las mejores tomas para fotografía. Lo recomiendo muchísimo. Si ustedes vienen acá en foto, van a poder encontrar aquí en esta flechita diferentes opciones. Por ejemplo, la marca de agua, efecto diorama, cuadrículas, todo esto les va a servir para configurar su dispositivo. Por ejemplo, si activamos la cuadrícula, automáticamente en la cámara nos aparecen unos cuadritos que a la hora de yo hacer el enfoque me aparece un sol y ese sol me va a permitir oscurecer o aclarar el ambiente. Lo recomiendo muchísimo. ¿Qué otra cosa podemos encontrar acá? La foto macro que me va a permitir tomar fotos a muy corta distancia. Por ejemplo, si yo hago este enfoque acá normal, observen, a corta distancia las letras se ven borrosas. Activo la foto macro y automáticamente las letras, observen, quedan completamente nítidas inclusive si acerco más el objetivo a la cámara. Para eso sirve la foto macro. Vamos a desactivar acá, vamos a desactivar acá. Y la marca de agua es para colocarle fecha y hora a las fotografías y para colocarle el nombre del sitio en donde ustedes están tomando la foto o el nombre de la persona con la que se están tomando esa fotografía. Si ustedes activan la inteligencia artificial, entonces el teléfono de manera automática, si ustedes ingresan por ejemplo a un entorno oscuro, él les va a aclarar el ambiente para que puedan tomar su fotografía. Además acá van a poder encontrar foto retrato, modo nocturno. Si se vienen al lado izquierdo van a poder encontrar el video, documentos y ojo a esto, la foto modo pro les va a dar la opción de configurar todo antes de tomar la foto. ¿A qué me refiero cuando digo todo? Van a poder configurar balance de blancos, el brillo, si quieren que haya un enfoque automático o un enfoque manual. Todo como si estuvieran tomando la foto con una cámara fotográfica, con una cámara semiprofesional en lugar de un celular. Súper práctico la verdad que lo recomiendo muchísimo. Para el apartado de video, aquí en la parte de arriba ustedes van a poder configurar la resolución. 1080 a 30, 1080 a 60. 1080 a 60 es mi recomendado porque acá van a poder tener estos movimientos completamente fluidos. En el 1080 a 30, si ustedes hacen estos paneos, quedan pequeños saltos, pequeños brincos. Entonces la verdad no los recomiendo mucho. Aquí ustedes pueden hacer la apertura focal y aquí pueden hacer el zoom o lo pueden hacer de manera manual subiendo acá en la pantallita. ¿Qué otra cosa podemos ver? Bueno, la foto retrato ustedes ya saben para qué es. Es para tomar fotos. Por ejemplo, acá tengo mi muñequito de Android. Enfoco el Android y automáticamente se desenfoca el fondo. Observen. Eso es una foto retrato. Así que para que las personas que por allá a veces dicen que los teléfonos que vienen con 3 y 4 cámaras solo les funciona una cámara. Completamente falso. Cada cámara tiene su función. ¿Qué más podemos revisar en este apartado? Si vamos a foto y venimos a esta flechita. Aquí nos aparece una tuerquita que es de configuraciones. Podemos configurar todo esto antes de tomar la fotografía. Acá ustedes pueden venir, explorar, revisar todo esto. Algo muy importante. Si les molesta el ruido que hace el celular cada vez que toma una foto, vienen acá donde dice sonido del obturador, el bien habilitado, lo desactivan y ya van a poder tomar fotografías en completo silencio. Entonces, aquí está nuestro Poco M6 Pro. Trucos y funciones ocultas. Espero que el video les guste, que les sirva. Por favor, si me quieren demostrar su apoyo, déjenme en su like, déjenme en su comentario y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en una próxima oportunidad.